También tuvimos la oportunidad de ver una muy mala caída de Sara la campeona que vamos a también conocer durante breves horas exactamente lo que ha pasado con Sara pero ahora tenemos que competir, caballeros, estamos listos y preparados me parece que el equipo de jueces ya tiene todos los detalles listos vamos a arrancar rápidamente la competencia señores, esto arranca para definir el día de hoy en Calle 7 Panamá en 3, 2, 1, Calle 7 arranca la última competencia del día, valía por 300 puntos y aquí estamos viendo el cruce horizontal y se enfrenta por parte del equipo amarillo el colonel Ricardo al demonio de Tasmania Ricardo el primero en las tres competencias siempre dejando una ventaja importante para el equipo amarillo aquí lo hace nuevamente pero es una ventaja bastante corta pero también vemos que parte de la estrategia de los amarillos de poner a Joani de segundo también para ampliar esa ventaja y Joani se enfrenta a la sirena, a Vanessa ambas sumamente parejas ya tienen el pañuelo regresando por esa escalera vamos a ver, guarda la campanada primero y la colonel se parece que le mete más velocidad pero Vanessa no se queda atrás y ahora sale el capitán Juan David de los Escarlatas que se enfrenta al hombre de Aguadulce Alejo que saca una pequeña ventaja, vaya última competencia, 54 segundos han avanzado y ya hemos visto a tres competidores dejándolo todo en el campo de batalla Alejo que da la campanada más rápido que Juanda y sale Camila que se enfrenta a Tiffany esta vez vamos a ver cómo le va al equipo amarillo porque Tiffany le mete velocidad pero Camila también no se la va a dejar nada fácil a Tiffany que ha demostrado que la competidora sumamente fuerte del equipo Escarlatas pero ahora Tiffany empieza a sacar una ventaja importante mientras que Camila trata de recortar un minuto con 21 segundos y Tiffany se adelanta para el equipo Escarlatas que solamente le queda empatar el día y forzar a un desempate ahora Mayron por parte de la Escarlatas que se enfrenta a Ricardo vaya velocidad que le imprime el colorense pero el demonio de Tamania trata de mantener esa ventaja importante que tiene el equipo Escarlatas hasta el momento que competencia estamos viviendo Mayron contra Ricardo ambos dan la campanada al mismo tiempo pero Ricardo cae, ahora sí, da la campanada y luego de esa caída lo aprovecha la sirena para sacar algo de ventaja enfrentándose a la Barbie de Colón que ahora tiene que recortar mucha concentración porque aquí un error puede ser el decisivo en esta competencia Vanessa todavía con la ventaja para el equipo Escarlatas mientras que Giovanni hace lo suyo por parte de la Fior Amarilla siguiente campanada para los rojos que llevan cinco, llevan seis igual que los amarillos y Juan David, el mago se enfrenta a Alejo y vaya velocidad que le mete a Alejo pero cae un tropiezo que puede ser importante para el equipo de Rojo en este momento que está obligado a empatar el día para forzar a un desempate qué competencia qué inicio de semana lunes de eliminación viendo estos enfrentamientos cargados de adrenalina para iniciar esta semana de competencia de verdad de KS de Panamá ahora Camila tratando de recortar que se enfrenta a Tiffany la cayuquera dos minutos con 42 segundos han transcurrido y ambos equipos llevan siete campanadas y esto está que arde vaya responsabilidad que tiene Camila en este momento Tiffany dando la siguiente campanada los rojos llevan ocho y nuevamente el demonio de Tasmania metiéndole velocidad y fuerza y Camila tratando de ver la siguiente campanada y ahora Ricardo es el que tiene que recortar por parte de la fiebre amarilla mientras que Mayrón ya viene regresando lo han aprovechado bien el equipo de Rojo en este momento para ampliar esta importante ventaja porque tienen la obligación de ganar o ganar para empatar el día y ver si logran repetir la historia del día jueves pero esta vez a la contraria están tratando de llevarse la victoria los escarlatas en este momento cuando han transcurrido tres minutos y medio de competencia Ramiro así es rápidamente señores y señores estamos observando como el equipo rojo sigue adelante ya parece a colocar una campanada más para eso estamos aquí para vivir la adrenalina primero la competencia muy cerrada luego los escarlatas han tenido la oportunidad de salir adelante pero todo puede cambiar Giovanni tiene dificultades cae en la escalera tiene que meterle velocidad aquí los golpes que se pueden dar cada uno de los competidores son realmente sensibles e importantes y por eso hay que estar muy pendiente de lo que pasa en la escalera sobre todo rápidamente Alexco pasando por el circuito vemos entonces que Tiffany es la encargada de meterle velocidad ahí también el equipo rojo sigue adelante en este instante los amarillos con muchas ganas de recortar Alexco nuevamente con problemas parece que tiene un golpe importantísimo Alexco toca la campana pero me parece que está bastante sentido Camille es la que viene a continuación el pequeño veneno haciendo su trabajo también vemos que el equipo rojo continúa sacando ventaja que viene a continuación a meterle velocidad a meterle feeling recordemos que el equipo rojo no se puede relajar le tienen que meter velocidad porque cualquier error puede ser aprovechado por los amarillos sabemos que es un equipo que siempre tiene la disponibilidad de regresar en la competencia si le brindan una oportunidad rápidamente Camille cae impresionante pero sigue la competencia va a tocar la campana el equipo rojo puede estar cerca de empatar el que viene a continuación es Ricardo un Ricardo que se le ve lastimado vemos como se sostiene su muñeca izquierda parece estar bastante lastimado el hombre de Colón se toma su calma parece que ya el equipo amarillo está resignado a lo que puede pasar señoras y señores atención este es el último minuto de la competencia último minuto de la competencia parece que los escarlatas están haciendo lo que salieron a lograr están empatando el día o hasta el momento están empatando el día con esta parcial victoria las coloneses que vienen a meterle velocidad son 14 campanadas que tiene el equipo escarlata contra 13 que tiene primero y cae Giovanni impresionante se pudo haber golpeado pero no resistente esta competidora Alejo que viene rápidamente también a asegurarse de que su compañera esté bien pero parece que sí Giovanni continúa ella no se rinde y los escarlatas se mantienen tratando de levantarse con la victoria en esta última competencia para empatar el día y forzar a un desempate muchos golpes hemos visto no solo en esta competencia sino durante todo el día porque aquí en la competencia es de verdad pero nadie para siguiente campanada luego de un error y esta competencia última del día está a punto de terminar y los rojos van a empatar en 5 4 3 2 1 tiempo y el equipo ganador de la competencia empatando el día es el equipo rojo y ahora viene el desempate